Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar Y en el momento que te vi Descubrí la electricidad He brilado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He sentido la sensación De que me quieres Si perdí eso me ha hecho donde Si no te hagas de que soy Yo le entrego mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te estaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Ven, regresa Te voy a esperar 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 Te voy a esperar